Me ha cautivado tu mirar y tu sonrisa Sinceramente no lo puedo ya ocultar Te has arremiado de todos mis pensamientos Si estoy soñando añoro tu boca besar El corazón me está pidiendo que te diga Cuán importante es tu cariño para mí Te entregaré sin condición mis sentimientos Espero correspondas mi noble sentir Acostaré a ganar tu amor pues ya no aguanto Sin ti viví Hoy descubrí que ya eres parte de mi vida Es a tu lado donde anhelo siempre estar Te ruego aceptes y ojalá que te decidas Vivir conmigo la ilusión bella de amar Y juro que serás feliz entre mis brazos Ya lo verás Hoy descubrí que ya eres parte de mi vida Es a tu lado donde anhelo siempre estar Te ruego aceptes y ojalá que te decidas Vivir conmigo la ilusión bella de amar Y juro que serás feliz entre mis brazos Te voy a amar Y juro que serás feliz entre mis brazos